Moira, hermana mía, feliz cumpleaños. A finales de la década del 40, después de esa horrorosa guerra que había dejado secuelas en todo el mundo, yo era un pequeño violinista que tocaba solo en la casa, los padres trabajaban, y de pronto en la década de los 50 me vi felizmente acompañado por dos preciosas niñas, mi hermana Moira, la mayor, y mi hermana Alma, la menor. Vivimos muchas peripecias, muchos insabores, aventuras no tan notables, pero debo recordar que vivimos gracias a nuestros padres y a algunas personas más de la familia sumergidos en la música, en la literatura, en las bellas artes. Eso creo que nos hizo zafarnos un poco de algunas cosas que a nadie interesa. esta hermandad, que con los años se llamó Consejo de Hermanos, para luchar contra los padres, que tenía muchas sinuosidades, eran discusiones sobre dichos, sobre palabras, sobre melodías, sobre autores, sobre muchas cosas que no sabíamos bien que eran, y todo eso nos formó en esa hermandad. Así, creo yo que nació ese fervor de Moira por la escritura. Desde muy pequeña, intentaba escribir, y sus inventos fueron muy celebrados en casa. Pero creo que había algo más. Había una cierta conciencia de que las cosas del arte eran como sagradas. No se jugaba con eso, no es chacota a la vida, como dice un poema por ahí. Y Moira perseveró en su escritura y en la música. Alma también en la música. Años más tarde, nos conmovíamos con sus canciones, acompañados de la guitarra. Y poco a poco, como es natural, yo me fui separando de esa vida familiar. Y quedó ese recuerdo y esa ligazón tan profunda, unida a los párrafos escritos en las cartas, en cuadernos, en papeles que volaban por ahí. Y es así como nace un escritor. Como vive todas sus ideas y todos sus recorridos, acertados o no, los vive a través de una manera de comunicarse que es escribiendo y leyendo naturalmente. Sin lectura no hay escritura. Pero a mí me sorprendió con los años, y me sorprendió ya ahora que soy mayor, la cantidad de libros que ha escrito Moira. ¿Cuándo? Me pregunté. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó eso? Y a esa maravillosa producción, totalmente espontánea y limpia, vengo a proclamarla en este momento como uno de mis mejores recuerdos en la vida. Y recuerdo que hemos participado en un grupo familiar lleno de diferencias y problemas como todos hemos tenido en la vida. Pero que ha quedado esto, ha quedado poder narrar un viaje, meter la música dentro del texto, hacernos audible la música en la lectura y muchas otras cosas que conforman las sensaciones que nos guían, que nos gustan, que esperamos y que forman parte, creo yo, de lo más preciado que uno guarda. Querida Moira, felicitaciones. Esto es hermano.